Es tiempo de amar, tiempo de crecer, para juntos disfrutar la Navidad Para compartir y celebrar con tu familia una fecha muy especial Cobra, nada quiere que esta sea tu mejor Navidad Las veces que viajaron no bailaron, las luces del pesebre que juntos armaron Es tiempo de recordar, tiempo de volver a vivir tu mejor Navidad Cobra, nada quiere que esta sea tu mejor Navidad Cobra, nada quiere que esta sea tu mejor Navidad Cobra, nada Visión Solidaria Consumo es una entidad cooperativa conformada por una comunidad de consumidores, es decir, se unió la comunidad para mercar con beneficios y descuentos especiales. Así como las cooperativas de ahorro y crédito tienen comunidades para ahorrar y obtener crédito, los asociados de consumo se agruparon para comprar con ahorro, con bienestar y con calidad sus productos. Hace 57 años fue fundada Consumo y hoy tenemos 7 puntos de venta. En Envigado, Belén, Carrera 80 con Calle 25, San Juan, San Juan con la 80, Floresta en el Parque de la Floresta, San Joaquín, diagonal a la Iglesia de San Joaquín, Laureles en la calle 33 con Carrera 76 y Pedregal en la avenida principal que nos lleva a Pedregal. Esos son nuestros 7 puntos de venta y estamos abiertos a toda la comunidad. En Consumo tenemos toda la gama completa de productos para el mercado, es decir, tenemos todas las categorías que se requieren en un mercado, tenemos frutas y verduras, productos de consumo, carnes y en general, ustedes pueden ver al fondo todo nuestro almacén plenamente dispuesto para una compra de cualquier mercado en cualquier parque. Estamos al primer nivel de todas las organizaciones de retail o de consumo en el país y somos la cooperativa de consumo más grande que hay en Colombia. El asociado a base de consumo son estas señoras amas de casa, el adulto jubilado, entidades asociadas, jóvenes que son cooperativistas y que siempre buscan beneficiar a personas y entidades. Por ser asociados a consumo, no solamente los asociados a consumo, sino entidades asociadas, tenemos muchos beneficios, principalmente descuentos comerciales únicos, los mayores beneficios para los asociados, tenemos programas de formación, educación y capacitación. Club de cocina, por ejemplo, que es algo que fascina a las amas de casa, no solamente a las amas de casa, los señores ahora se involucran mucho en la cocina y les fascina participar de estas charlas porque no solamente enseñan, sino que también distraen en estos momentos difíciles en que estamos, donde estamos con tanto confinamiento en nuestros hogares. Entonces, son tardes de mucha distracción y mucha capacitación para todos nuestros asociados. Consumo para el sector solidario es su supermercado, es el almacén de retail a través del cual los asociados de las cooperativas, de los fondos de empleados y de las mutuales, pueden encontrar todos los productos básicos de la canasta familiar y otros complementarios a precios justos, a precios razonables. Y es una labor perfectamente comercial que llega a ese foco fundamental de las organizaciones solidarias. En el año 2013 empezaron a evidenciarse signos de crisis en consumo, todos reflejados en falta de liquidez. Esa falta de liquidez se dio por una expansión muy rápida sin tener recursos de capital suficiente. La superintendencia intervino a consumo fundamentalmente por cuatro causas, pero la central es falta de liquidez. Eso generó sensación de pagos, eso generó problemas de gobernabilidad entre la dirección y eso generó a su vez también dificultades en la planeación. Esas fueron las cuatro razones por las cuales fue intervenida el consumo. ¿Pero qué tenemos hoy? Tenemos prácticamente superadas la totalidad de las causales. Hoy en día, consumo le pagó totalmente sus obligaciones a los proveedores, incluso haciendo un sacrificio de tener que salir a vender algunos de sus activos fijos, que eran muy sólidos. Nunca consumo fue intervenida por falta de fortaleza económica, no, simplemente por liquidez. Pero hoy tenemos una relación con todos los proveedores completamente fluida. Consumo no tiene atrasada ninguna obligación con sus proveedores. Así que prácticamente lo que necesitamos para salir de la intervención es resolver el problema de gobernabilidad y ese problema lo vamos a subsanar con una reforma estatutaria donde lleguen a la dirección de consumo las personas que estén verdaderamente capacitadas y tengan interés en el progreso y la prosperidad de consumo. Este 2020 ha sido un año muy especial. Escogimos el 2020 para salir de la crisis de la intervención y lamentablemente tuvimos que hacerlo dentro de la más grande crisis que el país ha tenido. Pero hemos logrado importantes éxitos. Lo primero es recuperamos la operación de consumo. Esa operación de consumo la tenemos con almacenes totalmente dispuestos, surtidos, con precios muy buenos, muy buenos, a primer nivel de precios justos. Esos son dos logros importantes. Conseguir la operación y surtir nuestros almacenes con productos de muy buena calidad a bajos precios. Pero adicionalmente, cuando se nos vino encima la pandemia, montamos nuestro programa de domicilios, nuestra tienda virtual, nuestro servicio a través de WhatsApp. La virtualidad se ha mejorado desde el punto de tener una tienda virtual donde es una tienda muy amigable para sus asociados, donde pueden encontrar por líneas de productos, categorías, encuentran con gran facilidad la variedad de mercado para su hogar. Tenemos a su disposición una línea de domicilios donde encuentran todo el surtido y una disponibilidad total de una línea de call center. Adicional a eso, tenemos una línea de WhatsApp donde los asociados se pueden comunicar con gran facilidad, donde encuentran una disposición total desde el tema virtual para mercarle a sus asociados y llevarlo a su casa. En el 2021 nosotros pensamos haber superado totalmente las causales de la intervención y que la superintendencia pueda devolverle a consumo a sus asociados, que serán los asociados tradicionales y los asociados de las cooperativas y fondos de empleados que se han venido asociando. Es decir, el 2021 es el primer año de la segunda etapa de prosperidad de consumo y eso es lo que nosotros pensamos hacer. Necesitamos también que el 2021 sea el año donde convenzamos a los asociados de las cooperativas que tienen un almacén, unos almacenes donde mercar con beneficios, más que en cualquier otra cadena de supermercados, en consumo obtendrán mejores servicios y mejores beneficios y eso también es un logro que pensamos hacer el año entrante. Y finalmente, el tercer logro donde apostaremos todo nuestro esfuerzo es a que en el 2021 logremos comprar el 100% de los productos de frutas, verduras y granos a cooperativas del campo, cooperativas que agrupen a los campesinos. Consideramos que la salida para el campesino es cooperativizar el campo y queremos poner nuestro granito de arena porque si alguien le compra toda la producción, el campesino va a sentir que vale la pena seguir produciendo. Si no le compran su producción, es muy difícil el futuro en el campo. En consumo se ha materializado el sexto principio cooperativo, que es el de integración entre cooperativas. Ese sexto principio de integración de cooperativas nos ha permitido unir esfuerzos, unir propuestas de acción frente a los asociados para llegar con mejores servicios a esas comunidades que están integradas a nuestras organizaciones. Ese sexto principio de integración nos ha permitido no solamente salir adelante en consumo, sino fortalecernos como sector para demostrar ante muchos el alcance y la dimensión de la integración cooperativa. El negocio del retail, como llamamos ahora, o de consumo, se fundamenta en que el tráfico de consumidores, es decir, de compradores, sea un tráfico muy gran. Este no es un negocio de grandes márgenes de contribución, es un negocio de pequeños márgenes de contribución. Así que el volumen de las ventas es muy importante para la viabilidad de estos negocios. Por esa razón, invitamos a todas las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales a que convirtiéramos a consumo en el servicio de mercado con beneficios de todas las cooperativas. El hecho de que las cooperativas, fondos de empleados y demás organizaciones solidarias estén tomando la decisión de estar en consumo y de extender los servicios de consumo a sus asociados nos ha permitido unificarnos todos en un solo propósito y es el de generarle bienestar a esas comunidades que se han integrado a la comunidad de consumo para poder beneficiarse de muchos de los servicios y de las ofertas que consumo les brinda. Hoy en día esa red está conformada por 20 organizaciones, 19 cooperativas y un fondo de empleados. Y el beneficio sobre unos precios totalmente competitivos que son los que tenemos nosotros acá es de que quien compra en consumo obtiene en promedio un 10% de descuento adicional. Ese es el beneficio de la red Juntos Somos Consumo. Es decir, hoy en día estas cooperativas tenemos aproximadamente 800.000 asociados que podemos comprar en consumo. Y aprovecho este programa para invitar a todos los asociados de las cooperativas a que compren en consumo. Algo así como cooperativista, compra en tu cooperativa. No tienes por qué irte a comprar a un negocio privado que va a enriquecer a unos pocos. No, no, compra en tu cooperativa para beneficiar a toda la comunidad de los asociados. Volvámonos verdaderamente fuertes apoyándonos entre todos nosotros. Lo más valioso en este proceso es trabajar con los comunicadores y con los jefes de mercadeo de las entidades vinculadas. Porque entre todos, ¿qué hacemos? Definimos estrategias para llegarle a los asociados, definimos cómo les podemos servir mejor. Entre todas, por ejemplo, establecimos algo. El 20 de cada mes es el día del asociado en consumo. Y ese 20 de cada mes es el día del asociado no solamente de consumo en particular, sino de los asociados, de todas las organizaciones asociadas. ¿Esta estrategia surgió de dónde? De nosotros mismos. Cuando digo de nosotros mismos fue de ese grupo de comunicaciones y de los jefes de mercadeo. Entonces la idea es esa, que juntos nos vamos apoyando, que juntos vamos aportando, que juntos vamos evaluando cuál es la mejor estrategia para poderles llegar a todos nuestros asociados y que ellos se convenzan que ir a mercadeo a consumo es un gran beneficio para esas comunidades y sus familias. Todos nuestros asociados pueden encontrar en consumo una gran variedad de productos. Productos de la canasta familiar, productos de aseo hogar, productos de temporada de Navidad, galletería. Van a encontrar mercados, van a encontrar anchetas navideñas, mercados donaciones. Hoy somos referentes del mercado porque atendemos a gran parte de la población de cooperativas vinculadas. Hoy tenemos más de 20 cooperativas vinculadas que queremos impactar, si quieren, encuentren el 20% de esa nueva población porque todo ese dinero que se economizan sus familias va en beneficio social para sus hogares. Y lo más importante, ahorita en diciembre van a encontrar una gran variedad de productos de electrodomésticos, electrodomésticos mayores, electrodomésticos menores, a muy buen precio, con una cooperativa aliada que es Co-Granada. Los invitamos a que vengan a nuestros puntos de venta, encuentren una gran variedad de productos para que ese mercado en diciembre sea ganador para todas sus familias. Por eso con las cooperativas aliadas, juntos somos Consumos. Invitamos a todas estas cooperativas, a todos sus asociados, a que vengan a Consumos a nuestros 7 puntos de venta, donde encontrarán una gran variedad de productos a muy buenos precios. La suma de esfuerzos, voluntades y acciones de un sector solidario unido nos ha permitido vislumbrar un próspero futuro para Consumos. Muestra de ello, el Grupo Co-Granada también empieza a tener una significativa participación. Vamos a conocer de qué se trata al regresar de nuestros mensajes institucionales. Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club. Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Super Solidaria. Inscrita a POCACOP. La estrategia comunicativa que hemos desarrollado para promover a consumo entre las entidades solidarias es fundamentalmente el de dinamizar los canales comunicacionales de cada una de esas entidades que hacen parte de la cooperativa. Entonces, los canales que utilizamos no solamente son los propios, donde cooperativas, por ejemplo, como Co-Granada, los asociados de sus entidades pueden venir a consumo y aquí comprar los productos del hogar y los electrodomésticos. Esta es una acción de integración esencial. Que le estamos mostrando a cada cooperativa, vea, ofrezcale esa posibilidad a sus asociados. Pero son ellos los que le llegan al asociado particularmente como un beneficio más que la entidad le está ofreciendo a los que son sus asociados. Entonces, una cooperativa de ahorro y crédito, fundamentalmente su servicio es el financiero y la idea es que entonces le diga a sus asociados, vea, tenemos un servicio más para ustedes. Vayan, merken en consumo, que ser asociado a la cooperativa Co-Granada, por ejemplo, es también ser asociado a consumo. Somos parte de la alianza con consumo y de ese eslogan que se llama Juntos somos consumo porque desde la Gerencia General y desde el Consejo de Administración somos conscientes y siempre hemos creído en que trabajar en alianza y trabajar en redes con otras empresas del sector siempre nos va a hacer más grandes y vamos a fortalecer mucho más los productos y servicios para ofrecerle a nuestros asociados. En ese momento, los beneficios que tienen nuestros 82.000 asociados en consumo son los mismos beneficios que tienen los asociados de consumo, que son unos descuentos muy interesantes en los almacenes que tienen en la ciudad de Medellín y en algunos municipios del baño de Aburrá como en Vigado, donde permite que también traslademos a ellos a través de esos descuentos, beneficios para que ellos también tengan una mejor calidad de vida. El grupo Cogranada extiende los beneficios a otras unidades de negocio porque como es bien sabido, nosotros somos Cogranada Ahorro y Crédito, Asesores en Seguros, Fundación Cogranada y Almacén y a través de la alianza que tenemos con el almacén le estamos generando beneficios y le estamos extendiendo a los asociados de consumo todos los productos y los servicios de las unidades del grupo y a su vez vamos intercambiando beneficios. Entonces los de Cogranada reciben beneficios desde consumo y los de consumo reciben beneficios desde el grupo Cogranada. En la cooperativa Cogranada queremos generar más beneficios para nuestros asociados, con alianzas que cuenten, con calidad y garantía. Por ello la cooperativa Consumo y sus supermercados son una gran opción, gracias a su trayectoria en el mercado y a la calidad humana con la que prestan sus servicios, pueden brindarnos todo lo que necesitamos. Allí también encontrarán Almacén Cogranada, todos los productos de la canasta familiar y a los mejores precios del mercado. Almacén Cogranada se vinculó con Juntos Somos Consumo, ya en diciembre cumplimos tres meses con esta alianza, donde lo que tenemos para los asociados de consumo, obviamente para los asociados de Cogranada, son nuestros productos, unos productos de calidad, unos productos con garantía, y prestándoles siempre el mejor servicio. Obviamente para todos los vinculados a la alianza con Consumo, para todas las cooperativas, para todos los asociados, donde pueden utilizar sus créditos desde sus cooperativas, para Almacén Cogranada también es un gusto decirles que en Consumo vamos a extender nuestro crédito al 1% a todos los asociados de Cogranada, así que también se pueden acercar a cada uno de los almacenes, en este momento nos encontramos en Almacén La América, Almacén Belén y Laureles. Inicialmente arrancamos en estos tres almacenes, con la idea de que los asociados nos vengan conociendo, se vinculen a comprar en consumo, a hacer también sus mercados, eso es lo que realmente queremos, queremos dinamizar, queremos apoyar al Almacén Consumo. En nuestra alianza Almacén Cogranada y Cooperativa Consumo encontramos tecnología, electrodomésticos, utensilios de cocina y lencería para el lugar. Allá encontraremos un asesor que está dispuesto a atenderte, a ofrecerte el producto, y adicional a atenderte por si te interesa un crédito, el cual tenemos hoy al 1% por medio de la cooperativa Cogranada. Así que bienvenidos para poderles atender, para poder expandir esta alianza y también apoyar a nuestra cooperativa Consumo. Con nuestras cooperativas aliadas hemos logrado muy importantes resultados. Primero, se constituyó un comité de gerentes. Ese comité de gerentes nos asesora, nos supervisa, nos anima, nos da fundamentalmente posibilidades de creer y ser optimistas, y eso lo valoramos enormemente. En segundo lugar, se constituyó un comité de comunicadores y jefes de mercadeo de las cooperativas que han logrado enviarle el mensaje de consumo a los asociados de todo el cooperativismo antioqueño y de los fondos de empleados que nos acompañan. Hemos logrado convertir a Consumo en el elemento de mercados para todos sus procesos de solidaridad y en el 2021 lo queremos fortalecer mucho más. Y finalmente, a través de esta red que nos compre la totalidad de la producción de los campesinos, nosotros creemos que con esta práctica de asociatividad a través de Consumo vamos a ser capaces de responderle a nuestro campesino con comprarle la totalidad de su producción. Tenemos todos nuestros almacenes dispuestos para la Navidad. Una Navidad especial, una Navidad sin grandes aglomeraciones, pero muy especial. Todo nuestro almacén está dispuesto para Navidad. Hoy podrán ver que ya tenemos exhibidas todas las campañas navideñas. Nosotros les garantizamos a los asociados tres elementos fundamentales. Primero, ahorro en la compra de sus productos navideños. Segundo, calidad de los productos. Todos, carnes, frutas, verduras, productos de gran consumo, granos, etc. Van a encontrar excelente calidad de los productos a muy buenos precios. Y tercero, los vamos a recibir a todos con el corazón henchido, llenos de satisfacción para generar entre ellos bienestar y compromiso. ¿Qué queremos proponerle a las cooperativas? Que todos aquellos obsequios o retribuciones a sus asociados no la hagan con convenios con almacenes privados. Háganlos con consumo. Nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo muy grande para multiplicar el beneficio que las cooperativas y fondos de empleados le den a sus asociados por motivo de la temporada decembrina. Nosotros estamos dispuestos a ser parte de ese aguinaldo que las cooperativas y fondos de empleados entregan en diciembre a sus asociados. Déjenos hacer parte de ello. Que con eso, estoy seguro, vamos a generar un bienestar muy grande entre toda nuestra comunidad de asociados. En Coogranada crecemos para servir. Y como resultado, juntos somos consumo. Hemos llegado al final de nuestro programa pero antes te queremos invitar a que te suscribas en nuestro canal de YouTube para ver este y otros programas que hemos emitido. Además a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para estar enterados de las novedades que como grupo queremos contarte. Nos vemos en una próxima emisión de más historias con visión solidaria. Es tiempo de amar, tiempo de crecer para juntos disfrutar la Navidad para compartir y celebrar con tu familia una fecha muy especial Coogranada quiere que esta sea tu mejor Navidad Las veces que viajaron no bailaron Las luces del pesebre que juntos armaron Es tiempo de recordar, tiempo de volver a vivir Tu mejor Navidad Con Granada quiere que esta sea tu mejor Navidad Con Granada quiere que esta sea tu mejor Navidad Coogranada Con Granada quiere que esta sea tu mejor Navidad